Si tú no la quieres, no por Dios, ¿por qué no te vas? Si tú no te quieres ir, déjala a salir. Ahí está, estamos en el aire. Se están peleando ya, ¿eh? Los chicos de que cortamos se están peleando. Uh, perdón, perdón, perdón. Bueno, estamos... Gracias por cantar, por compartir con nosotros tu música. Esta canción es una canción de La Nueva Luna. Para los que escuchan La Nueva Luna, que son miles, es una canción de La Nueva Luna que se llama No llores. Lo vamos a presentar a él. ¿Podemos presentarlo a él ahora, te parece? Malacate. Sí, Claudio, ¿estás preparado ya? Sí, siempre, siempre. Siempre preparado. ¿Cómo sería Canchero? Claudio Canchero. ¿Cómo sería Claudio, pero medio triste? Tristón por algo que pasó. Es lo mismo. ¿Te diste cuenta? Las mismas cosas. ¿Quién es? Karina Gelinle. No es como el emoji, pero amarillo y el otro de color rojo. Karina Gelinle. ¿Cómo es? Karina, ¿cómo se llama? Bueno, no se llama. Karina Gelinle, ¿verdad? Karina Gelinle, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama eso? Gelinle. Sí, no, Gelinle. Ah, viste que le decían, hacé triste. Hacé contento. Era la misma toda. Hasta enojado. Era la misma. Bueno, chicos, me encanta compartir con ustedes, son muy divertidos. Vamos, ya se termina el programa, pero sí, yo creo que la presentes vos porque vinieron juntos, así que les queremos recordar que tenemos cinco entraditas, sí, para sorpear. Cuando termine el programa, así que atentos y tienen que poner debajo de la foto de las entradas. Yo quiero la entrada y ya participen. Recuerden que es esta noche a partir de las cero horas en Dupe Bailable, ¿sí? Sí, estamos ahí. Ahora sí, lo presentamos. Vamos a presentar a un amigo con esta cámara. Es un amigo que tiene muchísimos años dentro de la movida tropical, presentando una canción que es un clásico para ustedes, Claudio de... Malacatea. ¡Vean! Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasaste el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro. Ya agrandamos el cuarto. Y si con otro pasaste el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. Malacatea, baby. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo, ¿de qué tú pensarás que esto me está doliendo? Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo, si somos ajenos, y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasaste el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!